Bueno, Anabel, entonces, hemos hecho básicamente un vuelo de reconocimiento por todos los temas asociados a la calidad de datos sobre biodiversidad que vamos a estar profundizando en los próximos capítulos. No se preocupen si esto les pareció demasiado rápido, demasiada información en muy pocos minutos. Esto lo vamos a ir desagregando, lo vamos a ir profundizando, que es parte del valor agregado que tenemos en este taller y nos vamos a ir concentrando en cada una de esas dimensiones o esos principios que fueron mencionados. Vamos a cerrar con una ilustración de la cadena de la información en la calidad de los datos que fue elaborada en principio por nuestros colegas del Nuevo España. A ellos muchísimas gracias por este recurso y esto para saber dónde deberíamos estar detectando los errores y el costo que tiene su corrección en cada etapa. Entonces, ya vemos muchos de los mencionados por Anabel y vamos a ver estos a través de esa cadena donde existe la mayor probabilidad de que se presenten y qué tan costosos pueden resultar para nosotros como investigadores o para nuestra organización o para un proyecto determinado. Bien, entonces, esto que ustedes están viendo en pantalla son, es un resumen en seis pasos de esa cadena de la información. Y en la medida en que vamos avanzando en cada una de esas etapas de la cadena, el costo de la corrección de los errores va a ser mucho mayor porque hemos avanzado mucho más en el proceso de organización o de depuración de los datos. Entonces, tenemos como primer paso la planificación, luego tenemos la recolección de unos datos, la documentación de los mismos, luego un proceso de digitalización, una etapa de control de calidad a ese ejercicio de digitalización y finalmente la publicación de los datos en línea. En la parte de abajo de cada una de estas etapas, pues vamos a ver cuáles son esos errores más comunes en cada una de ellas. Entonces, arranquemos con la primera etapa, la etapa de planificación. Podríamos decir que en esta etapa, pues no existen tales errores porque justamente estamos en una etapa donde buscamos que todo sea muy claro. ¿Qué es lo que vamos a colectar? ¿Cómo lo vamos a colectar? ¿Cómo lo vamos a documentar? Pensando en que, digamos, la colecta, senso estricto, pues es recolectar un especímen y depositarlo en una colección biológica, pero no necesariamente podemos hablar de especímenes, podemos hablar de observaciones directas en campo o con otros dispositivos digitales que quisiéramos capturar por tipo de contenidos, como fotografías, como videos, sonidos, etc. Pero en esa etapa de planificación es donde está básicamente el core del asunto. Ahí es donde debemos prever y planificar muy bien. No solamente cómo vamos a colectar los datos, que de pronto es lo más obvio o en donde concentramos nuestros esfuerzos. Así es. Vamos a ir al campo. Entonces, ¿cómo los voy a colectar? ¿Qué equipos necesito para ir al campo y traerme esa información de vuelta? Pero muchas veces nos olvidamos en esa planificación también de qué va a suceder con esa información luego de que la recolecte. A muchos se les pasa preguntarse sobre qué va a pasar con la información luego, luego de que yo la traigo en mis libretas de campo o me las traigo en unos formatos que predefiní, porque eran muchas personas las que iban a recolectar una información. Nunca contemplé determinar el formato en el que luego esa información debería ser, por ejemplo, documentada. Entonces, planeamos muy bien cuáles eran las variables que teníamos que documentar durante ese proceso de colecta, pero nunca pensamos en cómo. Por ejemplo, el nombre del colector, cómo debimos haber definido que debería ser documentado. Entonces, nos llegan diferentes datos luego de la salida de campo y esos datos vienen con diferentes formas en la que la persona que tomó el dato se le ocurrió que debería documentarlo. Lo mismo pasa con las coordenadas o la descripción de las localidades. Entonces, ese cómo es también muy importante definirlo en ese proceso de planificación. Eso hará que el ejercicio de ahí en adelante en la cadena de la información, luego de ya haber colectado unos datos o documentado, pues sea mucho más sencillo o implique menos reprocesos para esas personas que van a tener que hacer un proceso de digitalización. Lo otro también lo que debemos pensar y que a veces se nos pasa es qué va a pasar con esa información luego de que esté colectada, documentada y quizás digitalizada. Pues tenemos claro que nos va a permitir responder una pregunta de investigación que nos motivó a recolectar unos datos en campo, ¿cierto? Pero más allá de eso, ¿qué va a pasar? Luego de que logren resolver mi pregunta de investigación, pues los datos no desaparecen. Los datos, ¿dónde van a quedar custodiados? ¿Dónde van a quedar viviendo esos datos? ¿Van a ser compartidos en ciertas instancias? ¿En cuáles? ¿Bajo qué criterios? Ese tipo de preguntas también deben ser consideradas dentro de esa primera etapa. De esa manera, pues el proceso va a fluir mucho más. Hay veces que cuando llegamos al paso 6 es como publicación en línea, ¿cómo así? Publicación en línea de que estamos hablando, porque pues nunca se consideró de esa manera. Y pues quizás sí le agregaría mayor valor a un proyecto o a una pregunta de investigación que se esté haciendo, pero no se consideró desde un principio, entonces puede tener unos errores, puede tener un costo mayor, perdón. Puede tener un costo mayor para poder lograr. Entonces eso está, digamos, en esa etapa de planificación donde pues inclusive el plan de gestión de datos, que es el nombre correcto, ese plan de gestión de datos también debe ser considerado, no solamente el plan de recolección de los datos. En cuanto a la recolección y la documentación, vamos a fusionar los problemas comunes que se pueden presentar en estos dos, en estas dos etapas. Entonces fuimos a campo, nos fuimos al terreno a buscar la información que necesitamos o a recoger la información que necesitamos de ciertos organismos, de ciertos individuos. Y ahí lo más frecuente es contar con información incompleta. Entonces tenemos información incompleta generalmente a nivel taxonómico. Digamos, a nivel taxonómico es muy frecuente, pues porque no necesariamente se logra hacer una determinación completa en campo. Hay una determinación parcial que luego hay que terminar de documentar o complementar en un proceso posterior, ya en regreso al laboratorio o una colección biológica con otros especialistas quizás para poder complementar esa información taxonómica, pero en esa recolección debe existir lo suficiente como para poder luego trabajar en esa completitud de la información taxonómica. Lo mismo a nivel espacial. A veces documentamos parcialmente la información. Entonces, cuando queremos ser más finos o más precisos, luego de la recolección de la información, ya no es tan fácil. Ya el grado de incertidumbre que yo voy a tener sobre ese contenido es mucho mayor al que yo me esperaba, porque pues en medio de todo el proceso pues está ese duendecillo que nos habla de esto lo puedo hacer después, no pasa nada. Lo hago cuando regrese y cuando regrese, pues ha pasado un tiempo en el cual esa memoria a corto plazo pues ya no es tan fina y vamos a tener ahí ciertas dudas sobre lo preciso que pudimos ser en el momento de la recolección de los datos. Datos del evento. Datos del evento donde fue recolectado ese registro biológico, ese ejemplar, ese sonido, esa fotografía, muchas veces esa información de contexto donde fue recolectado el dato pues es clave para poder darle una mejor interpretación a ese dato que fue tomado en un momento y en un lugar determinado. Datos descriptivos acerca de esa operación o de esa recolección en el momento en que se hizo, pues también nos van a permitir que ese dato tenga una mejor calidad a futuro pues porque puede que si estamos hablando de un ejemplar, de un espécimen, pues ese espécimen tenga un deterioro, tenga unos cambios físicos particulares o propios pues del ejercicio de la recolección que pues luego esos datos descriptivos ya no van a ser tan claros cuando el espécimen esté procesado o haya tenido cierta degradación. Entonces recordar o intentar recordar esos datos a posteriori para poder documentarlos pues va a ser un ejercicio mucho más difícil que al final pues puede uno tomar la decisión de simplemente no documentarlos porque no me acuerdo realmente cómo era o cuáles eran realmente esas condiciones del espécimen en ese momento y del contexto en el cual ese espécimen fue recolectado o visto, observado. Entonces bueno, esas son como las más comunes en esas dos etapas. Seguimos avanzando y recuerden que en la medida en que vamos avanzando los errores son mucho más costosos. Entonces ya superamos la etapa de planificación, recolectamos la información, la documentamos y ahora pasamos a un proceso de digitalización. En ese proceso de digitalización de la información, muy probablemente van a participar otras personas, personas que no necesariamente estuvieron en las etapas previas, no estuvieron ni en la planificación ni participaron en la recolección y en la documentación de esa información, ¿cierto? Entonces estas personas pues van a tener que pues contar con la información que les sea compartida, que fue documentada por las personas que recolectaron la información y con alguna información de contexto a nivel metodológico o de las personas que fueron para tener una idea de pues estos datos como deberían ser digitalizados. Y los errores más frecuentes es pues tener en esas etapas de la cadena personas que quizás no tienen la suficiente experiencia para poder realizarlo. Entonces no tenían suficiente contexto sobre el proyecto, quizás aplicaron reglas de digitalización que venían aplicando de manera recurrente en otro tipo de proyectos, pero no es que habían ciertas consideraciones especiales que había que realizar para poder realizar una buena digitalización. Entonces quizás esa falta de experiencia pues puede jugar una mala pasada en ese ejercicio y pues recordemos que aquí estamos hablando de personas que como personas podemos cometer ciertos errores involuntarios en un proceso de estos y pues necesitamos ser lo más finos y precisos posibles para reducir ese tipo de errores. También cuando la documentación previa no ha sido tan buena, pueden haber también malas interpretaciones dentro de esas reglas que les menciono en el proceso de digitalización. Entonces puede que esas malas interpretaciones que se dan en ese proceso pues nos lleven a incurrir en errores involuntarios en esa información asociada a un dato. Lo mismo respecto al diseño de las bases de datos. Muchas veces puede que el diseño de nuestra base de datos no sea la más adecuada para los datos que yo colecté o para lo que quiero hacer luego. ¿Qué quiero hacer luego con esos datos? Entonces pasan cosas como las que nos mencionan previamente. Quizás yo tomé varias variables de la información y las incluí en un solo campo pues porque el digitalizador creyó que eso era lo más importante, pero quienes están detrás de la investigación requerían esa información lo más atomizada posible para sus análisis o para poder hacer un ejercicio de publicación posteriormente, pero quien estaba digitalizando no lo sabía o no tenía claro eso. Por lo tanto, hubo un diseño erróneo en esa base de datos en un principio que si está considerado, pues no pasa nada. Es importante también tener eso en cuenta. Puede que el diseño haya sido intencional, sea por otros propósitos, a veces por propósitos institucionales, pero que se debe considerar que posteriormente tiene que haber un ejercicio adicional de estandarización para efectos de compartir la información o usarla de otras maneras. Entonces, lo importante es que ese diseño esté muy claro o esté muy claro en las etapas previas y en lo que vaya a suceder luego con esa información que vaya a estar almacenada. Lo mismo temas de copias de seguridad. En estos procesos de digitalización, pues en el momento en que hay interpretaciones de los datos, pues es importante tener copias de los diferentes momentos en que estamos haciendo cambios o estamos incorporando nuevas interpretaciones a los datos. Esas copias lo que nos permiten, por un lado, es garantizar que vamos a poder volver en el tiempo por si cometimos un error en una interpretación que no debió haber sido hecha de esa manera y necesitamos regresar de alguna manera a una versión anterior o poder contrastarla con la documentación entregada a partir de la recolección de la información. Es como los temas más generales en la... los más comunes en la digitalización. Luego viene una etapa que generalmente tampoco es considerada y es el control de calidad. El control de calidad de ese ejercicio de digitalización. Entonces, cuando incorporamos, ingresamos eso a unas bases de datos institucionales o a las bases de datos de un proyecto, muchas veces asumimos por defecto que eso quedó ok, pues porque hay que... ¿qué podría pasar? Entonces, asumimos que quedó muy bien. Y al no existir ese control de calidad, pues podemos vivir engañados toda la vida en que los datos que fueron digitalizados se encuentran correctamente digitalizados. Hemos conocido casos de investigadores que tenían la información de más de 40 años de su investigación digitalizados, de sus diferentes expediciones, con los cuales llevaba realizando muchas investigaciones y muchos estudios o respondiendo a muchas preguntas, pero nunca los había compartido con nadie. Entonces, pues asumía que sus datos estaban perfectos. que podrían incluso... Entonces, estos procesos de control de calidad son claves. Tenemos que asegurar que lo que fue digitalizado corresponde realmente con la información que fue documentada, que las interpretaciones que quizás se hicieron de los datos, pues realmente son idóneas o están adecuadas a lo esperado para cada una de las variables y que eso nos va a asegurar que no tengamos reprocesos más adelante o que luego de tener nuestros datos expuestos o compartidos, pues tengamos que irnos a esas etapas tempranas y ver qué sucedió. Muchas veces cuando queremos volver, por ejemplo, devolvernos a la etapa de digitalización y lo hacemos de una manera tardía o de una manera poco oportuna, quizás la persona que... o las personas que hicieron la digitalización ya no están en el proyecto. Hay otras personas. Entonces, esas personas no tienen ni idea cuáles fueron las reglas que se usaron en esa digitalización. Y quizás ya tampoco tenemos en el proyecto las personas que hicieron la documentación. Entonces, esto hace cada vez más difícil, más costoso, que realmente nosotros podamos asegurar que nuestra información está lo más fina posible de acuerdo a lo que fue planeado. Entonces, es clave que este tipo de controles los tengamos dentro de la cadena de la información. Y finalmente, tenemos la publicación en línea. Ahí también se pueden presentar errores. Uno creería que no, que ya resueltos los primeros cinco, pues, que podría pasar en la publicación. Pero pueden existir errores como una mala exportación de los contenidos. Puede que en el ejercicio de publicar, uno haya determinado no publicar el 100% de los contenidos, sino una parte de ellos, por algún criterio particular, y se dé una mala exportación de la información. O quizás en esa exportación, que de pronto no era una exportación tal cual de los datos originales, de los datos digitalizados, sino que tendrían que hacerse algunas transformaciones de la información. Esas transformaciones o esas conversiones pues hayan quedado mal. Esto se presenta muchísimo, por ejemplo, con la información geográfica, con las coordenadas. Quizás en mi proceso de digitalización estaban en un formato determinado, pero para publicarlas en línea, en algún repositorio, o en algún repositorio particular, estaba determinado que debían publicarse de otra manera, con otro formato, y esas conversiones automáticas o manuales, si no quedan bien hechas, pues vamos a cometer un error en los datos que queden publicados. Lo importante ahí de la publicación es que a través del uso, uno va a poder darse cuenta de esos ejercicios y poder corregirlos y determinar dónde fue, dónde se cometió, dónde se cometió la imprecisión o el error. Y en la medida en que todo esto esté muy bien documentado, pues voy a poder devolverme e identificar qué fue lo que sucedió y cuál fue el error presentado al momento de publicar unos datos. Esos errores que se presentan generalmente en esa última etapa, pues nos van a inducir o van a inducir al usuario que haga un hizo incorrecto de los mismos. Entonces, pues es clave que podamos verificar en ese proceso que la información, pues realmente la publicada, corresponde a los datos iniciales que hicieron parte del proceso dentro de la cadena de la información, que surtieron un control de calidad previo antes de pensar en una publicación en línea y de esa manera, pues nos aseguramos que tenemos unos datos o unos conjuntos de datos consistentes. Cuando los datos, en este caso con el uso incorrecto, cuando los datos se utilizan sin tener una visión crítica sobre los posibles errores que contienen, pues los resultados de sus análisis pueden conducir a esas conclusiones erróneas o a unas decisiones imprudentes basadas en evidencia poco confiable, que muchas veces no es intencional por parte del publicador, sino que hace parte de unos mecanismos que no fue consciente de contemplarlos o de revisarlos en su momento. Entonces, de esa manera, pues los datos tendrán calidad cuando la información derivada de los mismos, pues representa correctamente ese mundo real o esos hechos bajo los cuales los datos fueron recolectados. Entonces, esto ténganlo en cuenta porque sobre esto habrán profundizaciones, habrán muchos más detalles sobre cómo abordar cada una de estas etapas o de estos frentes a lo largo del taller. Frente a esos errores entonces más comunes, quizás una forma mucho más interesante de verlos es a través de los dominios de la información. Podríamos ver estos dominios de tres maneras o segmentarlos de tres formas. Un dominio geoespacial, un dominio taxonómico y otro dominio de formato. Es una forma en la cual podemos rápidamente revisar o identificar potenciales errores que pueden estar presentes en cada uno de estos dominios. A nivel geoespacial, pues principalmente los datos con coordenadas o aquellos datos que no contaban con coordenadas inicialmente y que surtieron un proceso de georeferenciación retrospectiva. Un proceso de georeferenciación que quizás puede llevarse cinco, diez, veinte, treinta años después de haber sido colectado el dato. Por lo tanto, pues no tenemos a las mismas personas potencialmente participando en el proceso de georeferenciación, sino a otros intentando hacer unas interpretaciones a partir de esa información que está documentada a la fecha. Entonces está un tema con coordenadas, con la documentación de las regiones político-administrativas. Entonces puede que la coordenada no coincida con esa división político-administrativa que se está mencionando. Entonces hay que determinar a quién se le cree o cuál tiene mayor validez. si la documentación de la región o la coordenada geográfica. Entonces ese es uno de los puntos claves y por eso tenemos tanto en la región un interés enorme en procesos de georeferenciación. Sabemos que es un tema muy sexy para todos en términos de querer saber más, de querer tener el mayor conocimiento posible para saber cómo abordar esta dimensión, este dominio de la información. Está el dominio de la taxonomía, la nomenclatura, donde pues tenemos los nombres científicos y los diferentes niveles taxonómicos. Entonces en ese caso pues es clave poder revisar que esos nombres científicos asignados a un dato o una observación, un registro biológico, pues ese nombre científico tiene una consistencia a partir de su jerarquía superior, jerarquía taxonómica superior, para poder asegurar que ha sido asignado de una manera robusta. Muchas veces asignamos el nombre científico y después otras personas reconstruyen la jerarquía taxonómica, pero el nombre científico no era el que realmente era el adecuado, el acertado para esa observación, entonces se pueden cometer errores en ese tipo, o el nombre científico no corresponde con el nivel taxonómico indicado. Entonces a veces se asignan nombres, por ejemplo, de género o de familia, pero se dice que el nivel taxonómico es una especie, entonces algo pasó acá, algo pasó y genera como esas inconsistencias en la información que nuevamente pues hay que reconstruir o devolverse en el tiempo para poder determinar cuál era la condición o la asignación válida de un nombre taxonómico al dato. Y finalmente está el dominio del formato que es algo que debemos tener en cuenta en esos procesos de estandarización donde generalmente tenemos los errores de tipeo, tenemos errores, ahí los vamos a ver todos en el taller, pero pues hay diferentes errores de tipeo que se pueden presentar y hay unos más comunes que otros, formatos de fecha, a veces cuando usamos diferentes programas para gestionar nuestra información o ir trabajándola, puede que se cambien y no nos demos cuenta cuando estos formatos se cambian, sobre todo cuando usamos procesadores de texto, entonces tenemos nuestras tablas planas que no han sufrido ningún procesamiento por una herramienta, las incorporamos en un procesador de texto, el procesador de texto hace una interpretación de la información sin yo pedírselo, no soy consciente de ello, la guardo, la envío a otras personas o otras instancias y se fue un error de formato sin darme cuenta, muchas veces pasa que las fechas no las cambia por valores decimales cuando pues nadie lo hizo o nadie lo solicitó o las coordenadas en decimales no las transforma en fechas y la información y la información da tantas vueltas que cuando ya quiero corregirlo pues ya no hay forma, ya es algo muy costoso dentro de las correcciones que se presentan en este tipo de errores. Formatos de coordenadas también es algo muy común y a veces se presentan caracteres especiales dentro de los formatos porque pues cambiamos de formato de texto o estaban formateadas de alguna manera particular a partir del equipo de cómputo que estaba usando y cuando lo quiero abrir en otro equipo o en otro procesador pues ya no reconoce ese formato entonces comienzan a aparecer unos caracteres especiales por ejemplo nos pasa mucho con las con las tildes en nuestro caso que pues las tildes son muy comunes entonces si aparece una tilde y lo abro en un formato diferente pues esas tildes ya no son reconocidas y ya no sabemos realmente qué era lo que queríamos decir en esos en esa información asociada a un dato. Bien muchísimas gracias por esta por este primer capítulo por esta primera sesión ¡Gracias!